¡Maiso! 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 ¡Uy! ¡Bienvenidos a mi canal! Hoy vamos a hacer una receta bien chistosa. Así, chistosa. ¡Ay, qué chistosa! Bueno, lo que pasa es que esta receta desde el nombre está chistosa porque se llama chimichangas. Entonces sí, como que... ¿Cómo chimichangas? La receta de las chimichangas, digamos que cada quien tiene su versión, cada quien la hace a su gusto, cada quien la hace como a ustedes más les favorezca, ¿verdad? Entonces, les voy a enseñar cómo hago yo las chimichangas. Hay varias versiones, ustedes pueden jugar con los ingredientes, como sea. Entonces, les voy a enseñar cómo se hace una exquisita y chistosa chimichanga. Antes de enseñarles los ingredientes, quiero mandarle un súper, súper saludo a Kike Lilmo. Esta receta va con dedicatoria especial para Kike Lilmo, que es uno de mis seguidores, siempre me escribe. Para esta receta vamos a utilizar un pollito ya cocido. En este caso el mío es pollo rostizado que me sobra. Estas chimichangas yo las voy a hacer con tomate verde, pero ustedes pueden hacerlo con tomate rojo si quieren. Yo voy a utilizar siete tomates verdes para la cantidad de pollo que voy a ocupar. Los pongo en una olla con agua, así a la mitad, y los voy a poner a cocer. Para nuestras chimichangas vamos a utilizar tortillas de harina. Se supone que las chimichangas se hacen con tortillotas de harina, pero yo no encontré. Entonces, si encuentran, las hacen con tortillotas de harina. Y los que no podemos, pues los vamos a hacer simple con tortillas de harina, que no será la marca, ahí sí. Y también vamos a utilizar palillos. Vamos a ocupar tres jitomates y una cebolla. Con eso vamos a hacer un pico de gallo. El pico de gallo no es otra cosa más que jitomate picado, cebolla picada, chile picado, lo revolvemos y lo ponemos en un bol aparte. Esto va a ser para decorar. Uno de estos chiles lo vamos a ocupar para la salsa verde. Si la quieren picosa, pues le agregan el chile. Y si no la quieren picosa, pues no. Ya puse a desinfectar un poquito de lechuga, la cortamos en tiritas. Esa va a ser también para decorar. Y vamos a ocupar un poco de crema, pero la verdad es que a mí, más que la crema, me gusta el jocoque. Pero ustedes pueden ocupar alpura o lala. Creo que en otros países a la crema se le dice natilla. Vamos a ocupar natilla o crema ácida. Y si no tienen o no quieren o les gusta, es más sano el jocoque, pues le vamos a poner jocoquito, ¿verdad? Como pueden ver, los tomates ya cambiaron de color. Digamos que este era como el color inicial. ¿No? Esta parte de aquí arriba. Y ahorita ya están de un verde diferente, ¿no? Que nos dice que ya está oscuro. Aquí echen los tomates a la licuadora sin agua, ¿eh? Sin nada de agua, así nada más. Le voy a echar, ¿qué sería? Un chilito y medio, porque es poquita salsa. Y le voy a echar esta poquita de cebolla. Le voy a poner un puñito de sal de grano. Y si quieren usar sal normal, es lo mismo. Y así tal cual, sin agua ni nada, lo molemos. Y ya quedó molida la salsa. Ya está molida, ya está. Es bien importante que siempre prueben su salsa. Bueno, todo lo que cocinen siempre lo tienen que probar. Para que si le falta sal, le agreguen en el momento. Yo ya la probé, la mía está muy rica, aunque siento que le podría todavía alcanzar un poquitito de sal. Ni siquiera la licuó, nada más así la voy a mover. La voy a volver a probar. Ahí está. ¿No le quedó? Ya no le falta nada. Voy a poner en un sartén a freír, a sofreír, como le dicen, tiras de cebolla. ¡Ay, esta cebolla está muy agresiva! ¡Ay, sí puedo! Mi cebolla ya está doradita, ya está al punto, como aguadita y todo. Este es el punto ya para echarle el pollo. Mi cebolla al aceite le está saliendo espuma, porque la cebolla está muy fuerte. Eso es normal. Entonces vamos a echarle el pollo. Y lo revolvemos. Ya que está revuelta la cebolla y el pollo, y ya digamos como que se frieron las dos, y ya se calentó y todo muy bien, le vamos a agregar la salsita que hicimos. No tiene que quedar aguado. O sea, la salsa va a tapar, pero no va a superar. Nada más va a crear una masa sólida. Este es el punto. Que esté como sólido, que no esté tan húmedo. ¿Nos va a sobrar salsa? Sí, miren, a mí me sobró salsita. La podemos ocupar para otra cosa, o para la misma chimichanga, para ya cuando esté lista se la ponemos encima, ¿va? Aquí yo les recomiendo que calentemos las tortillas unos 5 segundos antes de empezar a trabajar con ellas, para que estén elásticas. Aquí sí va a ser a ojo de buen cubero, porque no sabemos cuántas tortillas nos vayamos a llevar con la mezcla que hicimos. Van a poner la mezcla del pollo cerca de donde están sus tortillas ya calientes. Y vamos a empezar a hacer la chimichanga, la formación. Está la tortilla. Le vamos a poner el pollito. Voy a tener preparados los palillos. Entonces, así como está, la doblo de un lado, la doblo del otro, la doblo de aquí y la doblo de acá. Y con el palito, la voy a asegurar, ¿ok? Entonces, vean, la chimichanga nos queda como un tamalito. Tomo mi tortillita, preparo mi palito, le ponemos el pollo, se dobla de un lado, se dobla del otro, se dobla de un extremo y se dobla del otro extremo. Estas se podría decir que son mini chimichangas, por si el nombre ya estaba medio chistoso, ahora más chistoso, mini chimichangas. Aquí ya tengo hechas todas las chimichangas, me salieron aproximadamente 13. Bueno, pues a lo mejor ustedes van a decir, ya sí, tal cual, como este es un simple burrito. Bueno, sí, la chimichanga es una especie de burrito, pero ahí les va la parte interesante de la chimichanga. Ahora, en un sartén vamos a poner a calentar aceite. Se supone que este platillo es así, cero light, cero dieta, cero todo. Entonces vamos a poner a calentar aceite. La receta dice que es mucho aceite, pero yo voy a ponerle poquito y conforme vaya requiriendo más, voy a ponerle más. Con el aceite bien caliente las vamos a poner a freír. Bueno, yo creo que con eso es para que ahorita le podamos dar la vuelta. Y aquí ya los voy a empezar a voltear porque ya están doraditos de encima. Ya voy a empezar a sacar las chimichangas porque ya están doraditas de los dos lados. Y siempre que frían algo vamos a procurar ponerlo en un plato con una servitualla para que absorba la mayor cantidad de grasa posible. Y miren, ya quedaron fritas las chimichangas. Como que uno cuando tiene mucha hambre necesita comer algo muy sólido como tipo sándwich. Y además están crujientes. Estas son las chimichangas. Entonces, ¿ahora cómo se deben de comer? A ver, primero le quitamos el palito. Ya no lo usamos. Entonces, ya que están así, yo le voy a poner a mi chimichanga la lechuga. Bueno, así es como te las dan, ¿eh? Cuando en algún restaurante venden chimichangas, pues así te las dan. Las cubren con lechuga. Les ponen la cremita encima. Así como si fueran tacos dorados, algo parecido, ¿verdad? Luego, ¿se acuerdan que hicieron el pico de gallo? Le ponemos encima el pico de gallo. Esto es como mexicanísimo, ¿verdad? Luego, luego se ve. Y como a mí me sobró un poquito de la salsa verde con la que está hecha la chimichanga, pues yo también le voy a poner un poquito de salsa verde. ¿Cómo no? Y desde acá así es como se ve una chimichanga. O sea, vean los colores. Riquísima, ¿verdad? Se ve hermosa la chimichanga. Digamos que lo ideal sería... ¡Cruje! ¡Ve cómo cruje! Aquí cómo se ve. ¡Está saliendo humo! ¡Ay, qué rico! Que le caiga... ¡Híjole, me estoy muriendo de hambre! Que le caiga cremita. Esto sabe a sonora. No sé por qué. Este platillo sabe a sonora. ¿Ve esto? Yo le quiero echar... Le voy a echar más jitomatito. Y más salsita porque yo soy bien chilera. Sabe al norte. Se siente tan sólido como comerte un sándwich. Como un sándwich porque no... O sea, está doradito, pero no cruje como un taco dorado. Entonces, mi sabor es así como que... Tiene esa solidez rica de cuando te comes un sándwich que te cae así la comida rica. Pero también tiene como la frescura. O sea, tiene como que esto fresco es muy de Guadalajara. Pero como que todo junto es muy sonora. Esto está increíble. Increíble. Y quiero seguir comiendo. ¡Ya se me acabó! Pues espero que les haya gustado mucho este video. Y de nuevo quiero mandarle un saludo muy grande a Kike Lilmo. Mi amor, este video está dedicado para ti. También le quiero mandar un saludo a Enrique Sosanava. Enrique hace sus chimichangas igual que yo. Nada más que en vez de hacer carne de pollo, él lo hace con carne molida. Y igual, él lo hace con salsa verde como lo hice yo, pero él agrega huevo. Entonces, esa es también otra alternativa. También se puede hacer exactamente igual. Solo cambian a carne molida y le agregan huevo. Yo me imagino que debe ser el huevo revuelto. Yo las hago simples. Pero pues ahí también está el otro consejo que nos da Enrique. ¿Verdad? Recuerden que nada más ya estamos a casi nada. A casi nada, nada de llegar a los 200 suscriptores. Si llegamos a los 200 suscriptores, yo voy a subir un video de bloopers y escenas inéditas. A todos los que me escriben, les quiero mandar un besote enorme. Gracias por todos sus comentarios tan bonitos que me mandan. Cuídenseme mucho, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós, adiós, cara de chimichangas. Ay, me antoja darle una mordida a una. ¿Se la doy o no se la doy? Una mordidita. Rápido. Ay, pero ya me he comido. Una mordidita ya. El pecado es más sabroso. Otra ella. Ay, no debo. Una ella. Una. Mira. Yo las estoy empezando a ver con cara de pollo rotizado. Ya. Pues voy a contar un chistorete, un chistorrín. ¿Verdad? Una cosa así como para amenizar, ¿verdad? La cosa así como para amenizar.